Mi nombre es Raza, como andamos en este próximo video Por ahí es una canción de Chalino Sánchez Que me gusta mucho En lo personal una de mis favoritas Tanto por la música y por Lo que dice la canción, es muy verdadera Se llama Ya después de muerto Está grabada aquí en el tono de do mayor En un acordeón de fa Se lo grabó por ahí el maestro Nacho Hernández El cual no conozco personalmente Pero quisiera mandarle un saludo A ver si un día llega a mirar este video Le mando saludos aquí de parte de un servidor Ricardo Barrera, desde Houston, Texas Hasta California, donde sé que radico por allá en California Este Voy a tratar de sacar más canciones Por ahí de las grabaciones de Chalino Sánchez Esta será la de las primeras Y pues espero que les guste Les ayuden algo Esta canción está grabada por ahí en un acordeón Como les dije de fa En el tono de do mayor Está grabada Por ahí en el sonido del clarinete Así que vamos a sacarla así Si no tienes clarinete Obviamente pues más tócalo como puedas Como siempre en tiempo normal Y luego lo vas a explicar en tiempo despacio Como les dije está en el tono de do mayor En una corriente fa Dice Ya después de muerto Ya después de muerto Ya después de muerto No todo es sido Lo vamos a hacer ahorita Es una canción No está difícil Está fácil Es buena para aprender Ahí para la gente Que va empezando Y pues también para tenerla como repertorio Es una canción Que lo personal Como les dije De mis favoritos Por ahí de Por ahí de Chalino Sánchez Un saludo para la gente de Sinaloa Por ahí por donde Obviamente donde fue Donde es nativo El difunto por ahí de Chalino Sánchez Por eso la gente de California La gente por ahí de Nayarit Baja California Sonora Sinaloa Durango Vamos a sacarla Ahorita la vamos a hacer en tiempo despacio Luego la vamos a hacer más despacio Más despacito sería Un, dos, tres Estoy dando un golpe Un, dos, tres Tres golpes Y lo que viene siendo aquí Segunda de 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 do Que es sol Miren los dedos Que voy a utilizar Porque ustedes también Los convencen a utilizar Este dedo lo que les anda Una vez más Otra vez Otra vez Esa es la melodía Después va a hacer esta recorrida Que es Que básicamente es Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Recorriendo la escala En sextas De abajo Para arriba De este punto Luego a este 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 Ya no más La única diferencia Es que van a ser picoteadas Las pisadas Y la última nota va a ser Más una vez Esto va a ser Un, dos, un, dos, un, dos, uno Esto va a ser Creo que así La hace el último Vamos a ver si es Como la hace O la hace así Va a ser Va a ser Puede hacerle así También Como no se alcanza A distinguir Muy bien Puede hacerle sencillo O si no Ya comienza la canción Ya después de muerto Vamos a escuchar lo que lleva ahí Ya después de muerto Ya después de muerto Ya después de muerto Ya después de muerto Ya va a ser ahí Recorre estos botones Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro Y luego Cinco Ya después de muerto Ya después de muerto Ya después de muerto Otra vez la hace Ya después de muerto Ya después de muerto No, todo es igual Es como que lo está Segondeando Porque es el El Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ya después de muerto Ya después de muerto, ya después de muerto, no todo es igual, ya después, ya después de muerto, no todo es igual. Este, no lo hacen toda la canción, se escucha bonito si lo haces. Ahorita viene un adorno de segunda. Es un adorno de segunda muy leve. Una vez más. Ya después de muerto, no todo es igual. Una tumba fría. Otro pasadito ahí, otro pasadito de segunda leve. Uno, tres. Es muy similar a la pasadita que ya hicimos ahorita en la introducción. Seguimos. Aquí, Dios, ahí mismo. Esto mismo que hicimos acá abajo. Vamos a hacer acá arriba. Aquí, Dios, ahí mismo. Aquí, Dios, ahí mismo. Aquí, Dios, ahí mismo. Si, Dios, ahí mismo. Aquí está mi hermano. Otra vez puedo hacer ahí. Esta es mi amistad. Aquí, Dios, ahí mismo. Mismo adorno de segunda que ya hicimos ahorita anteriormente. Otra vez. Ahorita vamos a ver qué sigue. Ahí mismo. hace una preparación a tercera hace a 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 por ciento si se quieren comunicar conmigo es por esa página para hacerme preguntas facebook.com diagonal acordeonista 100% así como escriben saludos